Ah, llora lágrimas de oro Ah, llora lágrimas de oro Te la pasas mirando Ey, soles artificiales Ey, desparramando el tiempo En oasis digitales Lo que no brille huérfano Será de tu mirada Como una bestia alada Ey, que se queda sin cielo Si se acaba la pólvora tenemos lanzas Tengo el guante lleno pero no me alcanza Tiro de las hojas hasta que sea tanza Lánzame tu vida que ya no me alcanza No me alcanza Ah, llora lágrimas de oro Ah, llora lágrimas de oro Tuve que arrastrarme Ey, tuve que perderlo todo Tuve que alejarme Ey, y trepar hasta tus ojos Desnúdate de tu pesar Y muéstrame todo lo que sos Un ángel suspendido en el umbral Llora lágrimas de oro Si se acaba la pólvora tenemos lanzas Tengo el guante lleno pero no me alcanza Tiro de las hojas hasta que sea tanza Lánzame tu vida que ya no me alcanza Si se acaba la pólvora tenemos lanzas Tengo el guante lleno pero no me alcanza Tiro de las hojas hasta que sea tanza Lánzame tu vida que ya no me alcanza Lánzame tu vida que ya no me alcanza Llora lágrimas de oro Si se acaba la pólvora tenemos lanzas Tengo el guante lleno pero no me alcanza Tiro de las hojas hasta que sea tanza Lánzame tu vida que ya no me alcanza No me alcanza Llora lágrimas de oro Llora lágrimas de oro Llora lágrimas de oro Llora lágrimas de oro Lloran lágrimas, lloran lágrimas de oro